Este fin de semana ha sido muy feliz para los madridistas que han conseguido la 12ª Copa de Europa. Aunque se ha visto empañada por ese vil ataque producido en Londres. Vamos a hablar de cosas más cercanas, aunque evidentemente tenemos que saludar a nuestros picoteros de los lunes y preguntarles cómo vivieron ellos el partido. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo, de debate en el que tratamos los asuntos más cercanos. Lo pasamos por el también de la opinión con las diferentes visiones que están representadas en esta mesa. Hoy están con nosotros. Juan Manuel Romera, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Tú eres culeno, ¿viste el partido o no? Sí, lo estuve viendo, me gustó muy bien, el Madrid jugó muy bien. Y me alegré porque los italianos son duros, poco siempre los árbitros a favor de ellos. Y aún así todo el Madrid le dio bien. Mira, has dicho una cosa que es signo de reconocer de un culé, que los árbitros, el árbitro les favoreció. Totalmente, totalmente. Siempre, a los italianos siempre. Juan José Fernández, buenas noches. Estás con lo que cabe de gozo. Sí, pues no, es que se le olvidó a Manolo como buen culé decir que el más duro, por no decir el más guarro, fue uno que debutó en el Barcelona muchos años. El señor Alves, que es de los más guarro que ha existido en un campo de fútbol. Pero vamos, de todas formas yo no quería dejar de intervenir porque yo creo que, por muy malito que esté mi amigo, nos estará viendo. Hombre, no te desvergüenzas, ven aquí me felicita, hombre, que hay que felicitar a los de Madrid. Bueno, se refiere a José María Pérez, que hoy no está con nosotros. Si está, Jorge Gruar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo has pasado tú el fin de semana? Muy bien, el partido además fue muy bonito, muy interesante. A los que nos gusta el fútbol de una manera quizás más ecuánime que los que lo ven con tanta pasión. El partido fue interesante el primer tiempo, parecía que la Juventus nos lo iba a hacer pasar mal. Pero ahora mismo yo creo que hay muy pocos equipos como el Madrid con esas ganas de ganar y con esas ganas de marcar goles. Yo creo que es el equipo que marca más goles con más facilidad. Puedes jugar bien o puedes jugar mal. Fíjate que la Juventus jugó muy bien el primer tiempo, pero el Madrid fue el primero que marcó el gol. Carlos Murillo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿De qué...? Oye, mira, yo soy el Bilbao. Ah, ¿de el Bilbao? Se lo dijiste el otro día, sí, es cierto. Pero bueno, estaba en una boda y estaba con los ojos mirando a los langostinos y con la oreja en la radio. Así que, bueno, vamos, contento, contento de que la copa se quede aquí. Sí, oye, hay mucha gente del Bilbao en Extremadura. Hay peñas, bueno, mucha gente. Poca, pero muy bien avenida en diferentes peñas. De hecho, cuando el Merida estaba en primera y jugaba con el Atlético Bilbao, se notaba en la entrada en el campo. El año que viene se celebra aquí la Convención Nacional de Peñas del Atlético Bilbao, que arrastra a miles de personas. Bueno, el Bilbao ha perdido mucho, porque yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, casi todos los críos éramos del Bilbao. Casi todos los críos éramos del Bilbao. Después ya con la independencia, con todos estos aleos, ha perdido mucha solera, ¿no? Pero yo me acuerdo de chico que casi todo el mundo era del Bilbao. Vamos, a Zarra, Paniza o a Inza, lo conocía a todo el mundo, ¿no? Sí, se sabe parte de la alineación de aquella época. Era una de la Selección Nacional también. También, también. Viviendo y Benanzo. Bueno, era columna vertebral de la Selección, entonces. Sí, es cierto. Bueno, vamos a hablar de otros temas, porque el pasado viernes contamos con la presencia del alcalde de Merida, Antonio Rodríguez Osuna, y este nos desveló que el Tribunal de Cuentas ha solicitado al consistorio el contrato por el que se privatizó el servicio de transportes urbanos. Cuando le preguntamos al primer edil sobre la causa, no supo explicarnos cuál era el motivo exacto de por qué había solicitado el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento este contrato, aunque sí adelantó que querían revisar por si había alguna irregularidad. En el caso de que así fuera, podría ser nulo de pleno derecho según Osuna. En cualquier caso, la reestructuración de las líneas que quiera acometer el Gobierno Municipal al transporte urbano dependerá del dictamen del Tribunal de Cuentas. En este sentido, Osuna ha dicho que estas modificaciones se harán para que mejore el servicio, pese a reducir un 30% el kilometraje total del año que recorren los autobuses. Juan José. Bueno, yo a lo mejor se va a molestar al alcalde, pero yo tengo que decir una cosa. Es cuando los políticos dicen, yo no voy a hablar mal de tal, pero mira, es que es un… y ya alargan el mensaje. Bueno, aquí ha dicho lo del Tribunal de Cuentas, dice que él no sabe por qué, pero pum, alarga lo del Tribunal de Cuentas. Y además ha dicho que creo que a lo mejor puede ser algunas irregularidades y tal, pero no sabe nada, pero pum, lo larga. Yo creo que es que hay como una animaversión hacia la empresa privada en este consistorio. Y fíjate, en el año 2016 ya, el CIES, ya planteó un asunto sobre Vestalia también, porque además de llevar lo de los autobuses, lleva lo de los parkings. Y en uno de los parkings en el Ancortes tenía allí una empresa que vendía coches usados. Y bueno, al final tuvo que aclarar a Vestalia que lo que le tenía alquilado eran 32 plazas y ya está, punto. Él no tenía que saber nada con la empresa y tal, ya hubo un amago. Después Yañez sale el otro día diciendo que hay un problema de déficit porque hace más kilometraje, me imagino, que el que está contratado. Y que eso supone que van a tener que reducir las líneas y al reducir las líneas, quiere decir que hay que cambiar las paradas. Y al cambiar las paradas hay que hacer algunas inversiones en el acerao y tal, que cuesta unos 200.000 euros. Y que está en negociación con la empresa para que lo subvencione la empresa. Es que yo creo que aquí confunden las cosas. Ahí habrá un contrato. ¿Y la empresa por qué se va a tener que hacer cargo de una reducción que hacen del kilometraje para que al ayuntamiento no le cueste el exceso de kilómetros? Pues mire usted, eso es un problema del ayuntamiento. Quiere reducir y además de reducir tiene que hacer paradas nuevas, pero tendrá que asumir el ayuntamiento. Porque además con el ayuntamiento es el dinero de todos y ese dinero no existe, pues lo tiene que pagar bien. Pero la empresa privada, que le cuesta su dinero de su bolsillo, dice, ojo, cuidado, yo no sé las negociaciones cómo lo llevarán. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma ahí se subyace lo que ya nos han invitado los señores de Podemos a debatir aquí. Y que yo estoy abierto. Empresa pública, empresa privada. Ventajas e inconvenientes. No, pero mira, aquí hay un tema, tú lo has dado la vuelta y yo lo voy a poner en su sitio, intentarlo. Vamos, el alcalde dice, no, pues el correcto el tuyo o el mío, yo voy a explicar la parte mía, que no coincide con la tuya. El alcalde ha dicho que el tribunal de cuenta pide la revisión de esa documentación. Puede ser por muchos motivos. Uno de ellos, pues las otras empresas que se han presentado, que no están de acuerdo, recurrieron y tú sabes que el jugador va lentísimo. Y ahora llega el momento de decirle, oye, queremos ver los papeles. Con lo cual, el alcalde no sabe el por qué. Sí, hablo, hablo, hablo. Pero lo has dicho, las otras empresas que se presentaron. Yo los datos que tengo que en el 2013, cuando se adjudicó esto, se presentó únicamente esta empresa al concurso y se le dio para ponernos de acuerdo en lo que hablamos. Bien, bien. Eso no significa que haya otras empresas que recurran, porque posiblemente en estos temas hay negociaciones. Dice, tú me presentas allí, yo me presento a otro sitio, no estoy de acuerdo, te denuncia que haya parte. El alcalde ha dicho que él no sabe por qué lo pide, pero sí sabe que el tribunal de cuenta le pide la documentación a esta empresa, a la empresa de Vestalia. Bueno, lo que tiene que hacer esta empresa es demostrar que todo lo que se hizo allí fue legal y no pasa nada. Si hay alguna irregularidad, el tribunal será el que le decide a la empresa que eso está mal por los motivos que sea, puede ser sancionable o recurrible todo este tema, o puede ir a otros tribunales donde, como dice el alcalde, que eso ya me parece un poco fuerte, puede ser que se le retire la concesión, tal, ya después del tiempo y tal, es complicado. Pero que el alcalde lo que ha dicho lleva razón, yo solamente sé que el tribunal me ha dicho que me han de los papeles que hay que revisarlos y no sé por qué. Carlos. Bueno, pues, a ver, cuando el tribunal le cuenta, cuando el tribunal pide el contrato es porque hay alguna irregularidad, no lo pide porque sí y no. Habla de que el consistorio tiene como manía a las empresas privadas. El tema es que no es que tenga tirria la empresa privada, sino que se han hecho las cosas como se han hecho. Vamos a ver, a Vestalia se le ha dado un contrato de 25 años, que es una barbaridad. O sea, y me consta que la corporación municipal estaba en contra de la zona azul, pero tú no puedes rescindir contrato con una empresa que tiene un contrato por 25 años. Y tal como se privatizó, que dicen que porque era el transporte urbano era deficitario. Cuando a Vestalia tú le estás dando una subvención fija y luego le estás dando una subvención por el exceso de kilometraje. O sea, que es que al final te está costando más el collar que el perro. Así que nada, pues a esperar que resuelva el tribunal de cuentas y a ver lo que decide. Jorge. De todas maneras yo coincido con lo que dice Carlos y creo que cuando el tribunal de cuentas hace esa solicitud hay que preguntarse por qué. Por otro lado, tampoco me gusta, por así decirlo, que nuestro alcalde, nuestra máxima autoridad, no sepa explicarnos cuál es el motivo por el cual se le ha solicitado esto. Yo pienso que él debe saberlo y a los ciudadanos nos debe dar una explicación de por qué el tribunal de cuentas solicita esto. Porque el tribunal de cuentas debe exponer algún motivo y luego lo que subyace, pues lo que subyace de una manera a lo mejor no malintencionada, como dice Carlos. Pero esa idea siempre de que todo lo que ha ocurrido durante un gobierno local, regional o nacional de un signo político parece que en una nueva etapa con otro signo político parece que hay que rebatirlo todo. Y de ahí un poco precisamente esa significación de que lo público, lo político, lo privado, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que para esto las personas que hemos votado para que estén ahí al frente del ayuntamiento y nos den explicaciones, deberían darnos explicaciones. No pueden asistir a una rueda de prensa o aquí y decir, bueno, es que no sabemos cuál es el motivo exacto. Yo sinceramente creo que debe haber algún motivo concreto. A ver, Juan José. Manolo, yo lo que he criticado, si el tribunal de cuentas pide la documentación de la adjudicación de esto, habrá intuido algo, habrá una denuncia, no se sabe. El tribunal de cuentas pide mucha documentación, a la Junta de Extremadura se la está pidiendo continuamente. Eso no quiere decir que haya ilegalidades, es que va a investigar para ver lo que ha pasado. Si el alcalde, si el alcalde bajo mi concepto, en la entrevista que tiene dice, sí, el tribunal de cuentas nos ha pedido la solicitud y se la vamos a dar. Yo no sé nada, punto. Ahí se acabó. Lo que no tiene que seguir diciendo es que puede ser que haya irregularidades. Ahí no, porque ahí ya lanza su mensaje contra la empresa privada. Ese es un caso. Otro caso es lo que dice Jorge. Si le ha pedido la documentación el alcalde, no sabe por qué. No lo tiene por qué saber, porque si lo va a investigar el tribunal de cuentas, cuando lo investigue y saque sus conclusiones, el alcalde lo sabrá. Entonces, a mí me parece que el alcalde ha dicho correcto que no lo sabe. Lo que pasa es que yo lo que critico es que le hace el otro mensaje, que vaya encadenado con lo que ya ha hablado Yañez y con lo que habló el SIE en su día, que parece que es una caza de brujas sobre las empresas privadas. Eso es lo que he dicho yo en el derecho más. No, mira, José, si yo sé lo que tú quieres decir, pero en cuanto sale a la oponión pública que un tribunal de cuentas o un tribunal de justicia pide aclarar una concesión, una adjudicación que ha dado la orientamiento a cualquier empresa, pues todo el mundo sospecha que hay algo, aunque después se debea que no, pero de momento se sospecha. El alcalde ha dicho más que eso, ¿no? Y bueno, pues no sé. Seguro que si le ha pedido el tribunal de cuentas, revisar las cuentas, es que pueden tener dudas de alguna cosa. Pero no sé de qué. Eso es lo que ha dicho claramente. Yo, cuando lo estuve escuchando en tu programa, pues me di cuenta de que, bueno, que lo que quería era intentar decir, bueno, que como todo el mundo piensa puede empezar algo, pero que yo no lo sé. Por tanto, mandaremos los papeles y ya lo veremos. Eso está claro que el tribunal de cuentas ha recibido alguna información o alguna denuncia de alguna otra empresa o de algún otro partido político, eso no lo sé, y dice, ah, no, pues, hay que revisarlo. Pero no pasa nada. Cuando se haga la revisión y se vea que ha pasado, pues entonces hablaremos de todos los demás temas. Mientras no. En este caso ahora, la modificación de las líneas queda sujeta a que no se publique el dictamen, efectivamente, del tribunal de cuentas. Ya no sé si queréis añadir algo más, Carlos, pero una demanda. Juan José. Sí, yo una cosa solo, una cosa solo que parece que se olvida. Cuando se hace la adjudicación a la empresa esta en el año 2013, el ayuntamiento estaba aportando dos millones de euros para cubrir el déficit de la empresa pública. Y entonces lo saca a subasta y se presenta una única empresa, que las condiciones del contrato fueron 25 años, 1.000 años o 2 años, yo ya eso no lo sé, pero eran las condiciones del contrato. Se presenta esta empresa y se la adjudica. Y el ayuntamiento, a partir de ahí, se empieza a ahorrar dos millones de euros que nos costaba a todos los... Bueno, dos millones de euros exactamente, porque al principio el servicio eran 800.000 euros, el contrato. No, no, digo lo que estaba aportando en el 2012, en el 2012 el ayuntamiento, a la empresa pública que llevaba el transporte. Sí, de verdad. Que era deficitaria. Y el contrato se adjudica por 800.000, más el kilometraje, el exceso de kilometraje, que en total ahora está en 1.400.000, ¿no? Sí. Es lo que ha costado el año pasado. No, pero yo estoy hablando del 2012, cuando se toma la decisión de privatizar la empresa de transporte, la empresa pública que lo llevaba, le costaba al ayuntamiento 2 millones de déficit. Y entonces, pues saca esto, con lo cual quiere decirse que en el 2013 se ahorra dos millones, que ya no le cuesta porque lo cubre la empresa pública. Si yo, si yo critico... Menos, porque le da 800.000 euros que cuesta el servicio. Bueno, un millón doscientos. Un millón doscientos, algo, algo, digo, algo, ¿no? Y cuando se encuentra un paile. No tiene nada de esto. Estamos hablando de la pesca del Guadiana. Es que no tiene nada de ver el bien. Y tú sales con la del mar. No, no. Es que esto es una cosa distinta a todo lo demás. No, no, no. Dos millones arriba, abajo. Esa es la adjudicación del contrato de Vestalia. Ya, 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 ya. Si hay una irregularidad o no. Esa es otra cosa. Si no la hay, no pasa nada. Esa es otra cosa. Y si la hay, pues ya da igual que se ahorre dos millones, tres millones. Eso ya es anterior. Esa es otra cosa. Es que ha cambiado. Cualquier tipo de adjudicación de estas circunstancias, como en este caso, yo creo que 25 años en un ayuntamiento es una barbaridad. Es una opinión, pero es lo que está puesto en el papel, que no tiene culpa la empresa que se presenta. No, no. Es mi opinión. Tú te presentas como empresa. Te dan 25 años y dices, pues bien. No, no. No le voy a hacer asco. Le dices, déle usted no. Es mi opinión. Se puede hacer... La cuestión que está en el carro es de hasta el contrato, ¿no? Digo ya. Totalmente no. Te acuerdo, pero es una barbaridad. Estos contratos a tantos años, no porque es que hipotecan, digamos, el futuro de la ciudad. Porque si es un contrato... Para bien o para mal. Para bien o para mal, pero te está hipotecando porque es que a la largo, Carlos, ten en cuenta que en esos contratos ponen que si no se cumplen los que ponen el contrato hay una penalización incluso de cancelar el contrato. No es por ruida. Bueno, por cierto que hoy tenemos una buena noticia y es que la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura ha anunciado que va a implantar seis nuevos ciclos de formación profesional el próximo curso, entre ellos el ciclo formativo de grado superior de automoción en el Instituto de Educación Secundaria Emérida Augusta, aquí en Mérida. O sea, viene un ciclo de grado superior de FP. Juan José, esto lo digo porque te acuerdas cuando reclamamos aquella vez que se dieron las FP y a Mérida no le tocó ninguna. Yo, bueno, te digo una cosa. Cuando yo entré en formación profesional que me llamaron para si podía dar clase a mí, pude entrar en el ciclo de automoción. No era superior, pero era el ciclo de automoción que ya existía en esta escuela. No sé si lo habrán quitado con el tiempo, ¿no? Porque esto hace muchísimos años. Fue, no sé, en el 96 o por ahí. Muchos de los que estáis aquí a lo mejor no habían nacido. Pero había, hombre, es una buena noticia. No, Jorge, Jorge y yo que somos casi, casi, no, presuma. De Carlos no digo nada porque no lo conozco. Pero, repito, es una buena noticia porque los ciclos superiores ya de formación profesional forman a los chicos a un nivel muy alto y eso es bueno que lo tengamos aquí en Mérida. Ahora, si no me dicen a Manolo, yo diría, hombre, pero sería mejor tener un título también de una facultad de grado superior, no solo de grado medio aquí, ¿no? A ver, Manolo, en eso estamos de acuerdo. Sí, sí, totalmente. Y no sé por qué Mérida no tiene una universidad. Tiene, bueno, tiene un ciclo de medio, de peritos de diseño, no sé qué. Es un grado, es un grado de diseño industrial. Pero bueno, se ha quedado ahí. Pero con respecto a la formación profesional, yo tengo que decir una cosa, yo provingo de ahí, a mí me educaron en los pobres y vamos a aprender un oficio, decía en aquel tiempo. Y tuve la suerte de irme a Sevilla, hice maestría, luego, en fin, más. Y mira por dónde, en un momento dado, llega un listo, de estos que en su vida ha tocado una lima ni un papel, y dice, no, vamos a llamarle FP, FP, la anterior oficial industrial, maestría industrial, peritaje, etc. FP, formación profesional. Y empiezan a meter gente de estas de talleres que, bueno, estaban por ahí, tú de profesor, tú, y se lo cargan al tema. Y eso ha estado hundido. Y ahora dicen algo que sí me ha gustado, dice, vamos a hacer un ciclo de formación profesional superior y que hagan práctica en talleres, que eso es lo que interesa. Dicen, yo termino el curso, me voy a un taller, trabajo ahí ese tiempo, lo vuelvo y voy aprendiendo y hago práctica. Y salgo formado para el día de mañana. Eso me parece bien. Pero se cargaron la formación profesional, se la cargaron. Es difícil que eso tire para arriba. Porque antes me acuerdo que era aprendizaje, oficialía, maestría, peritaje, ingeniero, que quería seguir. O sea, que había un recorrido. Y además, con los nombres de lo que había en las empresas. Aprendí, oficial de tercera, de segunda, de primera, maestro industrial, etc. Ahora no, ahora el nombre, la nomenclatura es de universidad. FP de primero, de segundo, algo desconectado de lo que sería el tema industrial, que es donde tienen que mirar estos alumnos, al tema industrial. Pero bueno, si esto es así y van a dar este ciclo superior y además van a hacer prácticas en taería, según he escuchado, bienvenido sea. Bienvenido sea. Por cierto, que hablando de prácticas, hoy hemos conocido también que la Escuela Superior de Hostalería va a hacer prácticas y para ello va a abrirla al público, cosa que la venimos demandando desde aquí, como ocurría en Badajoz o en Sevilla, ¿no? Bueno, hay varias fórmulas. Porque el desayuno va a costar un euro cincuenta con algo sólido, una tostada o bollería y un café. La comida habrá un buffet de siete euros con primero, segundo y dos bebidas. Y después un menú degustación de dos platos por doce euros y de cuatro platos, creo que por dieciséis. El problema viene que al parecer que, como es la administración, hay que hacer el modelo cero cincuenta e ingresarlo antes en el banco para ir a comer, cosa que dificulta un tanto el ir a comer, ¿no? La Junta dice que va a solucionar este tema a ver qué solución administrativa le da. Pero eso de tener que ir al banco, rellenamos de los cincuenta para pagar los siete euritos del menú del día... Se arreglará. Bueno, ¿qué os parece todo esto? Lo de formación profesional Carlos y Jorge. Oye, toda titulación que venga para Mérida es buena. O sea, no podemos negar lo evidente. Claro, yo me estoy hablando de Manolo cuando hablaba del tema de la FP cuando se la cargaron. Yo me crié con la FP cuando se hacía en el Instituto de Mérida Augusta, la FP toda la vida. Luego ya me cogió el cambio de la ley educativa y ya no... O sea, ahora están los ciclos de grado medio y los ciclos de grado superior, me parece, ¿no? Pero oye, me parece que un grado de automoción parece muy acertado porque es un grado con salidas reales, ¿no? Con salidas reales. O sea, no son esos ciclos que te encuentras por ahí tan etéreos, ¿no? Así que bienvenido sea, ¿no? Un ciclo de automoción que la gente se haga formado. Jorge. Bienvenido sea, por supuesto, y quizás ahí habría que dejarlo, ¿no? Pero bueno... Hace falta técnicos, ¿verdad? Cualificados. Hace falta técnicos calificados y además yo pienso, y algunos hemos participado en algún tema, y yo pienso que habría que seguir luchando por una universidad privada y bueno, pues quizás un poco más adelante podamos seguir luchando por ello. No adelantes cosas que no las pueden pisar. Tú cállate, cállate, cállate. Bueno, no haremos otro día de eso. Vamos a pasar ahora al tema de las ambulancias, del contrato de ambulancias, porque la empresa sevillana Ambulancias Tenorio se ha hecho con el contrato que ha licitado el SES para externalizar el servicio de ambulancias de los centros sanitarios extremeños. Esta empresa ha arrebatado al consorcio extremeño de ambulancias, formado por siete empresas de la región, el contrato que hasta ahora explotaba y que suponen más de 30 millones de euros al año. Tenorio ha rebajado en un 12% la cantidad ofertada en el pliego en el que la Junta demandaba más servicios por menos dinero. Algunas fuentes consultadas afirman que este contrato supone que la empresa hispalense trabajará a pérdidas y supone sacar a las pymes extremeñas para cooperar, dicen, en el proceso de concentración que llevan grandes fondos de inversión. Además deberá subrogarse una plantilla de 800 trabajadores y 450 vehículos. Este lunes el consejero de Salud ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores asegurando que nadie irá a la calle. Vergeles ha defendido el procedimiento del que ha dicho que ha sido transparente, legal y automático en cuanto a los criterios de adjudicación. También ha señalado que el peso del precio en el concurso era del 55%, pero también se valoraban otros criterios que suponían mejoras. Por su parte, el Partido Popular ha criticado que la promesa del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, de rescatar a empresas extremeñas, ha quedado en papel mojado con esta adjudicación. Gema Cortés, la portavoz del PP de Extremadura, ha añadido que el nombre de la adjudicataria había sido difundido en redes sociales antes de que se resolviera el concurso. Manuel, empezamos por ti. Bueno, yo aquí la actuación del político la he dividido en dos partes, la parte política y la parte de gestión, la parte técnica. En la parte de gestión, bien, porque lo ha hecho legalmente, no ha habido ningún problema jurídico ni nada de eso, por lo que se ve. Por lo tanto, eso está bien hecho. Pero la parte política es nula, negativa. ¿Por qué estos tipos de concesiones en Andalucía lo cogen empresas andaluzas? En Cataluña las catalanas, tal, y aquí en Extremadura no las quitan de las manos. Cuando se hace una adjudicación de cualquier tipo, lógicamente un concurso, pero tiene una serie de temas esa adjudicación, donde se priman los valores de la tierra, en este caso de Extremadura. La empresa que estaba antes seguro que conocía mejor Extremadura mil veces que la que viene de fuera. Es verdad que los trabajadores son los mismos, que además ha dicho una cosa al consejero y no se de acuerdo. Dice a él, lo hemos hecho en beneficio de la mejor gestión. Pues si van a ser los mismos. Los mismos trabajadores van a llevarla, por lo tanto, ahí no estoy de acuerdo con él. Estoy en desacuerdo con la gestión política, porque eso, un buen político, hace que esa empresa se quede aquí, legalmente además. Y él no ha sido capaz. O sea, quiere decir que legalmente, bueno, pues decíamos a cumplir las normas que están establecidas, no es un problema, pero en lo político, que es donde tiene que actuar el político, se le ha ido. Y siempre estamos hablando de una empresa importante. Y que empieza bien, empieza con los trabajadores, con los 400 tal. Ya veremos a ver dentro de cinco años si esos 400 vehículos son los 400, son los mismos, son otros, compran en otros sitios. O sea, que todo el beneficio que esa empresa genera sale fuera de Extremadura, cuando eso podía haberse quedado aquí. Y cuando esa empresa ha estado funcionando aquí, y yo no he visto, no he oído ni nada de eso de que ha sido una mala gestión. Si ha estado aquí funcionando y ha ido bien y es un beneficio que eso se ha quedado aquí, señor político, intente por todas las medias de actuar políticamente dentro de la ley y que eso se quede aquí. Por lo tanto, desde el punto de vista, el señor Bergel, como tal, en una parte es bien y en la otra parte es mal. Por lo tanto, sumando y restando, igual a cero. Carlos. Bueno, pues, a ver, es una pena que no se quede en la región, no en la empresa. Dicho esto, a todos nos gusta que las empresas extremeñas ganen concursos públicos fuera de la comunidad autónoma. A todos nosotros nos gusta que empresas extremeñas ganen concursos incluso en otros países y se expandan. A todos nos gusta que, coño, que los extremeños generen riqueza fuera de la región. Los concursos públicos, por ley, son abiertos y no son arbitrarios, ¿no? Porque es que lo contrario es prevaricar. Tú no puedes cortar trajes ya a medida, ya por ley, los concursos tienen que ser públicos y cuando es público es abierto para todo. Y la arbitrariedad no está permitida en estos concursos. Así que, bueno, se ha actuado… ¿Y la arbitrariedad si se abdica Extremadura? Como antes estaba… No, 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 pero es que hay un concurso público y digo yo que habrá ganado la empresa que más se ha ajustado al pliego, que más le ha convenido. ¿Que es una pena que no sea una empresa extremeña? Pues sí. Pero bueno, si ha ganado el concurso y con todas las de la ley ha ganado el concurso. Juan José, ¿qué opinas? Yo creo que no es una pena. Así es una mala gestión política y estoy de acuerdo con Manolo. Hombre, yo creo en la libertad de empresa. Lo que tú has explicado yo lo creo. Pero mira, hay una cierta circunstancia que venimos observando de siempre que en todas estas regiones llamadas de no sé cuánto histórica, ahí no moja nadie. Vamos, no moja ni hasta los funcionarios en los concursos, fíjate, en los concursos públicos de adjudicación de plaza en la enseñanza. ¿Por qué? Porque exigen una serie de circunstancias que nada más que la tienen ellos. Por ejemplo, el idioma. Entonces, resulta que aquí sí se puede exigir una serie de circunstancias que las tengamos nosotros y el concurso sería normal. Y por otro lado, yo pienso que este consorcio que ha llevado la gestión durante 30 años lo está haciendo tan mal durante los 30 años que hasta los 30 años no se han dado cuenta de que esto iba mal. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Y además van a acoger a las mismas personas para que hagan lo mismo, con una baja que lo van a recurrir, porque la adjudicación es provisional y tiene, me parece, no sé cuántos meses, un mes y medio para recurrir. Y el consorcio ha dicho que lo va a recurrir. A mí me da mucha pena que a las empresas de Extremadura no se les den oportunidades para que se desarrollen, porque si nosotros nada más que estamos hablando de tallercitos pequeños, que es lo que hay en Extremadura, si no se montan empresas de este tipo que se consorcian para acoger volumen y se la, por lo que sea, yo no sé si es que han cubierto el plazo de que estaban las adjudicadas o esto, no lo sé. Pero vamos, 30 años me parece, muchos años para decir que esta gestión no era buena, me parece. Hay una cuestión también que no hemos analizado, el 12% de rebaja, hay que sobrevivir si es baja temeraria, ¿no? También en un contrato de este tiempo. La temeraria está prohibida por ley, por lo tanto, en el recurso lo pueden ganar. Ellos consideran que es una baja temeraria del 12% sobre una rebaja que ya se había sacado en el precio de subasta. Y es que tenemos ya que llueve sobre mojado, por ejemplo, la limpieza de hospitales. La limpieza de hospitales la llevaba Palicrisa, que era una empresa extremeña. Pues se la han adjudicado a dos monstruos, que son enormes, que son multinacionales, a Eulen y a no sé cuánto. Con lo cual quiere decir que se las empresas extremeñas fuera. Yo creo que hay que hacer una gestión política que sin contravenir la ley se amolde a que las adjudicaciones puedan tener algunas ventajas los que estamos aquí. Porque es que si no, todo eso que hemos hablado, que la Junta de Extremadura, el presupuesto de la Junta viene casi todo de fuera, mientras que no creemos empresas fuertes aquí, que paguen sus impuestos, el presupuesto nuestro siempre tendremos que pedir auxilio para fuera para poder seguir funcionando. Por lo tanto, hay que potenciar las empresas extremeñas. Yo no digo fuera de la ley, pero ajustar la ley, que la ley tiene muchos recovecos. Se pueden ajustar. Jorge. Yo parto de la base de confiar como creo que hasta ahora se merece la confianza Fernández Vara. Y Fernández Vara, sobre aquello de que las empresas de la región se queden con el máximo de contratos, pienso que lo intentará cumplir y pienso que quizás lo está llevando a cabo o hasta donde pueda. Pero es que leer esto, donde se dice que se ha rebajado un 12% de la cantidad ofertada en un pliego en la que se demanda más servicios por menos dinero es que una empresa, un 12% en ese sentido es para que una empresa se vaya al garete al día siguiente. Es decir, y luego… Sobre una rebaja. Es decir, el contrato anterior se ha solicitado, la Junta ha sacado una rebaja y sobre esa un 12% más. Sobre esa rebaja un 12%. Fíjate lo que significará eso porcentualmente final. Pero luego, por otro lado, es que se cumplen toda una serie de requisitos. Lo que estamos pidiendo, un consorcio de empresas extremeñas para crear un grupo de una cierta… para consolidarse un grupo y estamos hablando de 800 puestos de trabajo. Es decir, yo pienso que alguna explicación tiene que tener. Y cuando digo lo de la explicación, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de 800 puestos de trabajo, aunque en esta región es no importante, es importantísimo, ¿por qué estamos nosotros comentando este tema? ¿Cómo es posible que este tipo hoy día, que cuando algún político hace un movimiento o hace un gesto o hace un comentario, al día siguiente tiene a todos los medios, al día siguiente tiene que dar todo tipo de explicaciones por qué estos contratos, por qué estas cosas no están más perfectamente documentadas? ¿Por qué no se tiene ahora mismo una idea más exacta de por qué se produce esto? Porque igual se está produciendo por una causa que lo justifica. Pero como bien dice Juan José, la primera pregunta es que después de 30 años que estas siete empresas están llevando esto, ¿esto qué quiere decir? ¿Que durante 30 años se ha ido perdiendo dinero? ¿Se ha ido haciendo mal? ¿No se ha justificado? Y luego, por otro lado, todo este tipo de actuaciones tienen unos indicadores. Bueno, esos indicadores, ¿dónde están? ¿Y qué han indicado durante ese tiempo? Y bueno, y ahora, ¿qué perspectivas hay de esta empresa tan diferente al resto como para que se acepte esta oferta? Me parece que hay algo que no encaja. Yo creo, Jorge, que no se puede ser tan bueno. No se puede decir, hombre, Guillermo, que es un hombre que yo lo he repetido mil veces aquí, me cae bien y creo que la gestión está... No, pero yo no lo digo porque sea más juan. Lo digo por la filosofía como presidente que ha tenido. Esa estábamos por otra cosa. Pero también hay que criticar cuando las cosas no están dentro del concepto que tenemos. Bueno, pues esta es una crítica positiva. De otra forma, yo tenía dos cosas. Una, que no copie la Junta de Extremadura, la sanidad andaluza, porque la sanidad andaluza es un desastre. Es un desastre. Yo tengo hijos trabajando allí, en Andalucía, en este sector, y es un desastre. Y por otro lado, esto ya es una maldad que no sé si será verdad o no. Yo sí lo he leído porque me procuro enterar de todas estas cosas. O sea, esta empresa, cuando se le adjudicó el servicio en Andalucía, días antes de la adjudicación, yo tenía que comprar las ambulancias. Cuidado con este tipo de empresas. Cuidado con este tipo de empresas. Yo no digo nada más. Sí, yo es como de... Análogo. Entramos con respecto a lo que tú has dicho antes de la legalidad y tal. Cuando se saca un concurso, el dueño, o en este caso aquel que lo saca, el promotor, el que va a pagar, pone las condiciones. Pone las condiciones. Y las pone dentro de la ley. Pero es que la ley es muy amplia. Tú dices, 20 puntos por año de servicio, o 40 puntos, 2 puntos por año de servicio en el tema este, este, este y esto. En España. Bueno. Hasta 10 años. Dice, y 4 puntos por lo mismo en Extremadura, por la que está allá, tiene esa ventaja. Y eso es legal. Y eso es legal. Por eso decía que la política, la gestión política del consejero es nula. Bueno, el hombre lleva poco tiempo en política. Está empezando. Claro. Pero pues aprenderé. Se podría haber ido a Sevilla a aprender cómo lo hacen allí. Y seguro... Sí, Andalucía. No, no, espérate. ¿Cómo lo hacen ellos para que no entren otros? Y lo hubiera hecho aquí. Igual. Es lo que estoy diciendo. Van allí. Oye, ¿cómo hacéis para que no entre nadie? Pues mira, lo hacemos así. O sea, porque yo te digo una cosa. Después de tantos años de esta empresa funcionando, después del sacrificio de una serie de empresarios que se han asociado, se han unido y no ha habido quejas. Yo te puedo decir que hasta sé de gente que habla muy bien de la rápida asistencia de esta empresa en cuanto han tenido que tener alguna actuación. Bueno, y ahora de golpe se pierde. O sea, todo eso no vale. No pensemos mal. ¿Verdad? Porque es para pensar mal. Oye, si está tan bien y va tan bien, es de Extremadura, no hay ningún problema. Tú puedes hacer unas bases para que esta empresa se quede, que nos interesa a todos. Y no se queda y se la lleva a otro. Pues si se quiere, se piensa mal. Entonces, eso debía haberlo evitado el consejero. Por eso he dicho que políticamente ha actuado mal. Técnicamente bien, pero políticamente mal. Por cierto, que hay una página, sabéis que es change.org, donde se firman o se recogen firmas para según qué causa. Y hay una página abierta para que el transporte sanitario externeño se quede en Extremadura. Ya lleva 8.433 firmantes. Hace aproximadamente, dice, 38 años, unos hombres valientes y trabajadores comenzaron a trabajar en pro de un transporte sanitario en Extremadura digno y de una calidad excelente. Todo eso se acaba hoy, dice el texto, al adjudicar provisionalmente el SES a un servicio de transporte sanitario a una empresa de fuera de la comunidad con un alto índice de denuncias de usuarios y trabajadores. Carlos. De todas maneras, habría que ver también el pliego. También tenemos que ver un poquito los puntos del concurso. No, porque a lo mejor esos puntos que tú dices estaban incluidos y aún así ha ganado la otra. Yo es que desconozco, desconozco cómo han sido las condiciones del concurso público. Y bueno, si han recurrido, pues veremos a ver cómo se soluciona. Yo, Carlos, no me gusta entrar en política, ¿no? Pero las declaraciones que yo le llamo en estos asuntos del politiqueo son claras, porque están claras. Uno defiende una cosa, otro defiende otra. Pero la oposición en general dice que no ha habido información de esto. El gobierno dice que hay mala voluntad, Vergele, concretamente, dice que hay mala voluntad inquina en no sé cuánto. Es decir, que no nos enteramos los ciudadanos de qué es lo que ha pasado ahí. Porque si en… Por lo pronto me parece que se ha pedido la comparecencia de Vergele en la Asamblea. A ver si allí lo explica, a ver qué es lo que ha pasado. Porque esta duda que tienes tú la tenemos todos. Es decir, ¿qué pone y por qué se ha producido el cese de este consorcio? Este consorcio después de 30 años. Después de 30 años. ¿Por qué se ha producido? ¿Se ha acabado el contrato? Pues a lo mejor es así. Yo que no lo sé. No lo sabemos nadie. Bueno, vamos a otro asunto porque seguimos hablando de empresas, en este caso de la Cámara de Comercio. Y es que en estos momentos se atravesa una guerra abierta en la que los contendientes son COEBA y el propio secretario general y gerente de la misma a raíz del nombramiento del nuevo presidente Francisco del Pozo. Antonio Massa apartó del cargo al que hasta ahora ejercía la presidencia Fernando Herrera al desvincularse este de las acciones que tenía en la empresa Inversiones Varias Extremeñas S.L. Imbarex y por tanto carecer de representatividad empresarial. Massa nombró a del Pozo por ser de la misma empresa y el vicepresidente de COEBA, Javier Peinado, lo rechazó argumentando que una empresa no puede decidir quién ocupa la presidencia de la Cámara. La Junta de Extremadura ha intervenido tutelando el proceso ante la solicitud de COEBA y decidió suspender cautelarmente el pleno de la Cámara de Comercio de Badajoz previsto la semana pasada, aunque finalmente se celebrará, parece ser, este martes, es decir, mañana. Desde su fundación en 1982, por Antonio Massa Codoy, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz, COEBA, se ha hecho con el poder en la Cámara, elección tras elección. En las últimas elecciones de 2010 ganó y obtuvo votos suficientes como para designar a los miembros de la Cámara, donde están representadas empresas de sectores variados, si bien el porcentaje de participación suele ser bajo en este tipo de elecciones, entre el 5 y el 8% del censo. La Cámara de Comercio tiene un presupuesto anual de 3 millones de euros. A ver, Juan José, que estaba ahí diciendo que no con la cabeza. Además, tenemos a dos personas, tanto Juan José como Jorge, que conocen bien la casa. Yo no estaba diciendo que no a lo que tú estabas diciendo, yo estaba haciendo un gesto de disgusto profundo, de disgusto profundo. Esto se veía a venir de hace ya tiempo y hasta ya ahora. La situación que tenía la Cámara de Comercio en estos últimos tiempos, Cámara de Comercio y COEBA, porque en estos últimos años COEBA y la Cámara de Comercio han sido lo mismo, era insostenible, era insostenible. Y es más, a mí lo que me profunde indignación es que desde estos medios se esté hablando de la familia masa, que es mentira, eso es mentira. Yo lo digo aquí y lo defiendo en cualquier sitio. Vamos a ver, la familia masa, aquí en esta situación actual, cuando ha estallado esto, es propietaria, la familia masa, de una empresa. Y en esa empresa se había presentado la empresa al pleno de la Cámara y había nombrado a un miembro de la empresa como representante y ese miembro, el pleno, lo nombró presidente. ¿Qué es lo que pasa? Que ese presidente, dentro de esa empresa, ha vendido sus acciones y se ha quedado sin nada. Por lo tanto, no representa a la empresa. Y ahí entra lo de la familia masa. María masa, que es la presidenta de esa empresa, que es una empresa como cualquier otra fuera de la Cámara, pero que el presidente representa a esa empresa o representaba, pues ha mandado un informe y ha dicho, este señor no puede representar a la empresa porque ya no es miembro de la empresa. ¿Eso qué origina? Que según la ley de cámaras actual, cuando una entidad jurídica forma parte del pleno y desde esa misma entidad jurídica dice que el representante ya no es ese, cesa en el pleno, cesa en el pleno. Y entonces ha cesado en el pleno, entonces se ha quedado descabezada, hay que buscar otro presidente. Yo no me quería perder porque quería, después al final cuando intervengan ellos, sigo explicando esto, pero quiero hablar de una cosa de lo de la familia masa. Vamos a ver. Antonio Massa Godoy, porque si Antonio Massa Godoy no estuviera enfermo como está ahora, todos estos no se atrevían a mover una pestaña y es una indignación la que me causa a mí que estén ahora tratando de mezclar una cosa cuando casi todos ellos han sido colocados por Antonio Massa en la Cámara de Comercio. Y digo colocados, digo colocados. Entonces, es indigno que se hable de esto. Yo puedo hablar desde mi experiencia, por cierto, el dato que tú das del 82 está equivocado, a veces en el 87. Y te lo digo porque yo fui el presidente en el año 87, en nombre y en representación de la elección que se ganó por Cueva. En el 82 fue cuando se dio Cueva. En el 82 se creó Cueva. Y Cueva, no está mal decirlo, pero vamos, a mí me habían involucrado en una cosa que se llamaba la Federación de Empresarios de Badajoz, FECOVA, y me nombraron presidente sin estallos presentes. Entonces yo me di un plazo de un año. Digo, esto lo arreglo un año, yo era presidente de Aplemetal o me voy. Y entonces en ese año en FECOVA había un hombre que se llamaba Fernando Tobar, que era el secretario general de una organización agraria de la cual era presidente Antonio Massa, que yo no lo conocía de nada. Y me dice, aquí hay un hombre que puede tirar de este carro, que es Antonio Massa. Me lo presentó y yo le dije, oye, si tú te quieres hacer cargo de esto, hacemos una asamblea, FECOVA se transforma en otra cosa. Aceptó. Y entonces creamos Cueva, la Confederación de Organización de Empresarios de Badajoz, y salió presidente Antonio Massa. Y yo salí vicepresidente. En el año 82. Y en el año 82, cinco años después, tenemos una invitación de la Cámara de Comercio, que era un círculo cerrado, tenía muy poca vida, y dijeron que, bueno, que si queríamos participar. Entonces, Antonio, que era un hombre muy, muy, muy activo, le dijo, sí, sí, queremos participar, queremos ser presidente. Y entonces ellos dijeron, no, no, de presidente, y me presentaba a mí. Y dice, no, de presidente no. Bueno, pues si de presidente no, vamos a entrar en la guerra electoral. Y nos presentamos a las elecciones, y lógicamente, Cueva, que llevaba cinco años de actividad, y estábamos en toda la provincia, era muy fácil recabar votos para la Cámara, y yo salí presidente en el año 87. Pero Cueva y la Cámara eran dos organismos distintos, bien era que yo era vicepresidente de Cueva, pero yo puedo garantizar que en los 15 años que he estado de presidente de la Cámara, Cueva y la Cámara no tenían una fusión, y menos de dinero, y menos de dinero como existe actualmente, que hay una confusión enorme y ahí no se sabe nada de nada. Ha sido cuando Antonio Massa tuvo el accidente, cuando esta gente se ha demandado. Y entonces, bueno, yo no sigo más, pero después puedo seguir con cosas más importantes. Sí, sí, vamos a seguir. Nos estás ilustrando además sobre la historia, ¿no?, de la propia Cámara de Comercio. He aquí, por tanto, una lucha de poderes. Por una parte, Antonio Massa, hijo, que es el actual secretario general, habla de que Cueva quiere, entre comillas, mangonear, porque así lo ha dicho en la Cámara de Comercio, y desde Cueva dice que es Antonio Massa el que quiere tener el poder absoluto de la Cámara. Jorge, que además también tiene experiencia, a través de nuestra y aquí, fíjate, de Cueva, una candidatura del año 2010, ¿no? Es que... Que fueron las últimas elecciones, por cierto. Es que me hace mucha gracia porque aquí dice, en un artículo reciente, dicen ellos, en esta situación tan desagradable que tienen, donde en 2010, desde esas primeras elecciones, volvieron a arrasar. Y no es cierto que volvieron a arrasar, porque en 2010 nos presentamos nosotros, evidentemente ganaron las elecciones, pero yo te puedo demostrar que de un 4,5% de votantes se pasó a un 8,5%, de los cuales el 85% fueron votos delegados. Sí, fueron las elecciones más animadas de la historia de la Cámara. Y nosotros demostramos que los votos delegados estaban todos falsificados. Y la impugnamos, y en fin, ahí hay toda una historia de la que te podemos... A partir de ahí, nosotros ya comprendimos y vimos desde entonces lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es llevar hasta el máximo exponente una situación donde... Yo no lo discuto a nivel personal, de que hay unas personas que han hecho su modus vivendi de su actuación en la Cámara, sobre todo cuando ha aparecido un hombre como Antonio Massa, padre, que hay que reconocer que Antonio Massa, con sus defectos y virtudes, era un líder en acto, era un hombre con el que todas estas personas, como bien dice José, no se atrevían nunca a decir nada. Pero claro, ya este hombre no está en condiciones de poder estar al frente de esto, está su hijo, y entonces, bueno, creo que su hijo, los movimientos que ha hecho tampoco son los normales, pero una institución como la Cámara de Comercio, con lo que significa para el empresariado, que haya cartas donde se envían unos otros y que aparezca en la opinión pública, donde se le advierte que debemos ser más obvios, austeros en los actos, así como sobre su persona, que debe tener más decoro y urbanidad en los actos, en los que representa la Cámara, pues han llegado quejas sobre el Estado, aunque se encontraba no era la adecuada. Este tipo de cosas, entre personas, como son los tres o cuatro que están involucrados en esta historia, creo que los empresarios extremeños no nos lo merecemos. Entonces nosotros, pasando un poco de puntilla sobre este tema, no podemos evitar el decir de que las dos o tres veces que a nosotros se nos ha pedido que hiciera, y digo con nosotros desde la Asociación de Empresarios de Mérida, nosotros hemos participado en todo en cuanto a la Junta, incluso en el gobierno anterior, en el gobierno de Monago, se nos solicitó que participáramos en lo que iba a ser, digamos, una redacción de la ley de cámaras, puesto que hay que tener en cuenta que la ley nacional que regula las cámaras de comercio se reunió en el 2014. Pero, sin embargo, la Junta de Extremadura tenía que añadir un anexo o tenía que hacer una adaptación de esto de cara al ambiente autonómico que no se ha hecho y no se ha llevado a efecto. Entonces ahí, estos señores han seguido manejando esto verdaderamente como ellos han querido, teniendo unos sueldos que a mí me gustaría saber porque, por otro lado... No se valió el dedique con la connivencia de la Junta de Extremadura. Bueno, con la connivencia en determinados momentos y en determinados organismos concretos. Porque aquí se dice, desde principios de 2016, la Junta ha puesto reparos a la aprobación del presupuesto, solicitando información al respecto de lo que no se ha dado cuenta a los órganos de gobierno hasta un comité ejecutivo del 29 del 10. Es decir, que se está hablando de personas que no están teniendo la representatividad ninguna de todas las asociaciones empresariales de la comarca y, normalmente, como nadie molesta y nadie le solicita nada, ellos están atendiendo solamente, yo creo que a dos temas, a reuniones con los sindicatos y a reuniones con las instituciones. Pero nosotros, lo que nos parece verdaderamente demencial y nos parece de un mal gusto es el localismo que desde Badajoz, en un organismo tan importante como la Cámara, han ejercido hasta tal extremo de que tú y tú te puedes entregar todo un dossier donde tú puedes ver que se hacen unos cursos para fontanería en la antena de la Cámara de Comercio de Don Benito. Se hacen unos cursos de no sé qué en Almendralejo. Es decir, se va floreando, Mérida no tiene antena ninguna en este sentido cuando resulta que era una de sus promesas cuando se enfrentaron a nosotros en esa época, en el año 2010. Y la historia de la concesión de una antena en Mérida, te la va a explicar Juan José con pelos y detalles, es vergonzante. Vamos a ir un poco más en un momento en este primer asunto. Carlos, y yo termino con esto diciendo que yo lamento muchísimo lo que está ocurriendo, lo lamento por la institución, pero pienso que por otro lado es un momento donde lo que hay que hacer es reflexionar y lo que hay que hacer es pensar que cualquier solución que tenga esta lucha entre estos señores no es buena. La única solución que hay es de que los empresarios extremeños cojan el tono por los cuernos y se den cuenta que en Extremadura toda la culpa no la tienen los políticos. La culpa la tenemos muchas veces quienes no sabemos estar en la sociedad civil y asumir la responsabilidad que nos corresponde. Y en este caso en concreto cuando se habla de un gran empresario y se habla de no sé qué y se le hacen homenajes y tal, tú observa, ese empresario, los mejores empresarios de Extremadura no están ninguno en los grandes organismos, ninguno. Puede que sea porque se dedican a trabajar. Pero es que en Extremadura donde el 97% está compuesto por la pequeña y mediana empresa lo que necesitamos es que organismos como la Cámara o como una patronal sean favorables a la creación y generación de empleo, de puestos de trabajo y todo aquello que lo facilite. Pero dejando a un lado que los de Almendralejo son de Almendralejo y los de Badajo son de Badajo. Carlos. Hay un apunte muy curioso que ha hecho Jorge Gura sobre la Cámara de Comercio y Mérida. El militense de a pie está muy desconectado de la Cámara de Comercio porque es que es verdad lo que tú dices que aquí nunca ha tenido peso, nunca ha hecho nada específico. Yo que soy un ciudadano de a pie desconozco muchas de las cosas que hace la Cámara de Comercio de Badajo porque es que es verdad que aquí ha incidido muy poco. Yo conozco muy poco el tema. Yo conocí un poco a través de Pepe Reino cuando estaba en FECOBA que yo trabajé un par de veces con él y me comentaba que las peleas y las guerras internas que había José María Reino. Me gustaría saber un poquito cuál es el papel de la Junta de Extremadura con las Cámaras de Comercio porque es que yo estoy viendo y hay un anteproyecto de ley pero yo no sé si se ha hecho ley o se queda el anteproyecto. Contadme un poco, ilustrarme un poquito la materia. Pero antes vamos a dejar ahora a la mano lo que dice el mínimo al respecto de lo que está haciendo. A los expertos que digan. Hay una cuestión en principio que no sé si sabéis las grandes empresas no entraban en absoluto en este tema. Yo conocía la CRO conocía la Azucarera y tal y eso no quería meterse ahí. Estas eran las pequeñitas empresas donde se unían para estar. Tenían una relación importante con la Junta de Extremadura yo cuando fui director general venían a verme constantemente esos dos más a Godoy venían con algunos más siempre había ayuda para ciertos tipos de cursos para ayuda política que le venía bien a él porque él cogía fuerza con esa representación pero también estaba fuera de eso a premetal estaba fuera de eso tener los colegios o sea que había como una separación de muchas y se había quedado sola el CUEVA que era la que mandaba y la que llevaba todo aquello. Yo bueno pues respetaba sus temas y llegaba allí me veían decían si había ayudas para tal tema o cual tema dinero no había es verdad y se iban y yo me di cuenta de que los grandes empresarios yo abrigo en algunos de ellos sevillanas y no querían saber nada de esos temas estaban al mar algunas cotizaban por cotizar pero que no estaban allí diga lo que diga Juan José no participaban ni querían ese lío entonces son de pequeñas empresas las pequeñas empresas están en Badajoz y han dominado CUEVA siempre por ese motivo no por otro claro Juan José yo me imagino que tú conocías a Manolo Fernández Meleno que era el director de Sevillana que estaba en el pleno de la Cámara bueno vamos a ver yo quería que no se me fuera no por su cuenta no representando a Sevillana porque por su cuenta Manolo Fernández Meleno no era nada era un empleado un alto empleado pero de Sevillana estaba Transfesa estaba Dieter es decir que las grandes empresas también estaban en la Cámara pues estarían apuntadas no no que no estaban apuntadas que estaban en el pleno que han estado conmigo en el pleno de plenario han estado han estado y muchos años y entre otras cosas Dieter uno de los fundadores pero vamos a ver yo voy a ir parte por parte para que no se me vaya la cosa lo primero que quiero hablar es de Antonio Barsal vamos a ver en una región estamos hablando del año 82 donde ahora hay pocas empresas entonces también había muy pocas y yo siempre ponía el ejemplo de lo difícil que es hacer un gallinero sin gallina y este hombre fue capaz con un equipo que lo apoyamos porque indudablemente yo quiero hablar aquí de José María Reino que has hablado tú empezó desde el principio Manuel Sánchez Ramos que era el presidente de una asociación de Villanueva de la Serena Fernando Tobar y yo fundamos fundamos COEBA y formamos un equipo unido con ilusión sin cobrar un duro cosa que tienen que aprender los que están ahora sin cobrar un duro y yo creo que por eso funcionábamos bien que cuando el dinero entra en el medio se empiezan las cosas a pudrir como se están pudriendo como se están pudriendo entonces Antonio Massa yo que en el año 2002 yo dimití de todos mis cargos porque no estaba de acuerdo con la política que se estaba siguiendo entonces y era Antonio Massa el presidente y yo dije yo dimito de todos mis cargos me voy y desde el 2002 yo no hablo con Antonio Massa sin embargo lo considero mi amigo y ahora que está enfermo más amigo todavía para defenderlo bueno pues dicho eso dicho eso vamos bueno las antenas que tú hablabas mira las antenas tienen una historia curiosísima y a mí me van a perdonar si algún día esto lo llego en Badajoz es la inversión de Badajoz a Mérida aunque la gente no lo diga aunque la gente no lo diga mira yo a través del Consejo Superior de Cámaras que es donde están integradas todas las cámaras de España conseguí que me facilitaran a través de los fondos europeos una inversión de 600 millones de en aquella época de pesetas para montar en Mérida para montar en Mérida no una cámara de comercio era un vivero de empresa patrocinado por la cámara de comercio no había en Badajoz nada más que estaba la cámara de comercio en Badajoz no había nada más bueno pues aquello yo lo fui trabajando lo fui la cámara tenía que poner un porcentaje yo hablé en aquella época era alcalde de Mérida Pedro Acedo y le dije si me facilitas un terreno gratis en Mérida yo me traigo aquí un vivero de empresa con una inversión de 600 millones de pesetas lo llevó al pleno y se aprobó por unanimidad el que quiera que lo vea en el periódico hasta de izquierda unidad votó a favor bueno pues me dieron a elegir el local que yo quisiera y yo estuve buscando por ahí el terreno y busqué uno en la plaza de las monjitas que hoy está edificado espalda al ambulatorio me lo cedieron me lo cedieron y me lo escrituraron bien pues yo siguiendo avanzando como la cámara tenía que poner un dinero pues el solar era el dinero el porcentaje que tenía que poner a la cámara eso no le costaba un duro 600 millones que venían de fuera de Europa el solar que lo volvía a Mérida y cuando llega el momento de aprobarlo en el pleno me hacen una encerrona me hacen una encerrona con todos los miembros del pleno incluyendo los que representaban a Mérida y me dicen que retire eso del orden del día del pleno yo digo que no lo retiro vamos al pleno y cuando veo como se van desarrollando las cosas digo mira lo voy a retirar porque antes de que me lo tienen por tierra y aquello se perdió y como consecuencia de eso y para endulzar a todos los que habían votado en contra se crean las antenas y se crean en los mariachis que votaron en contra Don Benito Zafra etcétera etcétera esa es la historia triste de ese asunto de ese asunto pero como yo no estoy aquí ahora para llorar vamos a hablar de más cosas ¿qué es lo que ha pasado ahora? yo creo que ha sido una mala gestión de Antonio Massahijo porque Antonio Massahijo no debía presentar esto si la empresa en la que estaba su familia había cesado el presidente de la cámara punto lo comunica la gerente que es María este señor deja la cámara de comercio y aquí hay una laguna legal muy importante yo no la entiendo yo me he estado viendo y recordando un poco la ley de cámara y la ley de cámara dice que cuando una entidad jurídica que tiene capacidad la entidad jurídica para quitar a su representante y nombrar a otro eso está claro ha quitado a un representante y nombra a otro que es Pozo el de los turrones de Castuera pero no es que lo nombre presidente lo nombra miembro del pleno y entonces yo entiendo que aunque no lo ponga la ley el pleno se reúne y nombra al presidente entre todos los miembros del plenario y ahí es donde está la discusión entre Coeba y Antonio Massahijo Antonio Massahijo dice que el que han nombrado de representante de la empresa cuyo representante era el presidente de la cámara tiene que seguir siguiendo el presidente de la cámara y Coeba dice que lo que tiene que hacerse es hacer un plenario y que se elija yo creo que tiene razón Coeba creo que tiene razón han pedido auxilio a la Junta aunque después lo han criticado porque nosotros y Jorge lo sabe nos han llegado de buenas tintas que han llamado a la Junta que intervenga y la Junta como órgano tutelante que es la Junta pues lo que tiene que hacer es decir mira no se hace el pleno para armar follón y vamos a llegar a qué conclusión lleguemos yo creo que la Junta es lo que va a llegar a la conclusión según la ley según la ley es decir se hace un pleno y con los miembros del plenario entre ellos eligen al presidente y punto y se ha acabado de todas formas no creo que se ha acabado el problema esto se va a pudrir más y yo creo que de ahí saldrá algo y ya acabo con esto y queda un año para las elecciones bueno las elecciones quedan un año pero es que es que pasa una cosa lo que ha dicho Jorge antes en el 2014 se nos invita a nosotros y estuvimos en la Consejería de Comercio para que aportáramos ideas para la nueva ley de Cámara deben estar muy ocupados en el Congreso ahí no se ha hecho absolutamente nada no se ha hecho absolutamente nada y la nueva ley de Cámara debía estar ya encima de la mesa salvaguardando todas estas denuncias que ha hecho Jorge y que yo las voy a retirar ahora mismo las voy a reiterar que es la siguiente elecciones en Cámara en el 2010 y me parece que en el 2014 el problema era el voto delegado el voto delegado es donde hubo una incidencia casi del 85 el 90% y fueron todos dice Jorge falsificados yo no digo falsificados digo nulos ¿por qué? porque el voto delegado había que hacerlo en presencia del secretario de la Cámara o de un funcionario de la Junta de Extremadura ¿qué es lo que pasó? se firmaron papeles por parte del que hacía de secretario de la Cámara se le entregó a las organizaciones empresariales y esas llegaban a cualquier empresario de buenas voluntades y decían oye tú me das el voto para la Cámara sí firma maquia el favor y el hombre firmaba sin estar presente el secretario que ya había firmado previamente y se cogieron votos así los empresarios que son bastante cobardes bastante cobardes le dijimos oye venía un notario venía un notario lo llevamos al notario sí venía notario y entre todos los empresarios de Extremadura conseguimos dos dos bueno pues esos señores se vinieron al notario y dijeron sí aquí ha venido un señor y me ha dicho que firme y yo he firmado punto se producen las elecciones y mira por donde a mí me tocó la coordinación en casa allí con 5 o 6 teléfonos móviles uno de cada mesa me llamaban y lo que sea y estábamos esperando que salieran esos dos votos que teníamos el testimonio notarial y salen en don Benito en don Benito salen y me llaman y dicen ya tenemos uno pues llamo a la Junta Electoral que estaba la Junta de Extremadura y digo tenemos justificación ya fehaciente con un acta notarial de que ha habido un pucherazo se organiza ahí un follón la secretaria me dice no sé qué no sé cuánto y no se atreve y cuando estaban todavía con la duda me llaman otro por otro teléfono Juan José que está el segundo a la Junta oye que está el segundo anular las elecciones anular las elecciones se suspendieron durante media hora por ahí al final tiraron para adelante tiraron para adelante y se aprobaron esas elecciones con ese voto delegado no no es que lo más curioso es que uno de los que está ahora dando más voces eso era el presidente de la mesa de don Benito esas actas se le dieron y mira por donde se perdieron se perdieron cuando una hora después se habían perdido las notarias a buscar esas actas y han desaparecido y han desaparecido es decir aquello fue además tienes ahí el poder notarial yo tengo documentación de esto me parece que es un capítulo tan desagradable es desagradable que nosotros hicimos borrón y cuentanagua pero yo aquí teniendo en cuenta los emeritenses que nos ven yo les quería hacer un ruego nosotros empresarialmente hemos seguido con varios proyectos como es el de la asociación de empresarios o el tema de las méridas del mundo y nosotros hemos prescindido de la cámara de comercio si en Badajoz no se los quiere pues mire usted nosotros somos empresarios y tenemos que mirar por nuestras empresas esa es otra de las preguntas perdona Jorge que te interrumpa que creo que la audiencia debe conocer porque el empresario de Meritels no tiene representación en Cueva bueno es que nosotros hemos recabado información hemos buscado una entrevista que no nos quieren conceder porque nos remiten a que el el empresario es decir la organización que es el nexo con Badajoz con Cueva es Apime y nosotros cuando hemos reunido aquí a todas las asociaciones y hemos creado la coordinadora de empresarios hemos llamado a Apime y Apime es la única asociación de Mérida que no ha asistido a esa reunión y entonces volvemos a llamar a Badajoz y le decimos oiga nosotros hemos creado una coordinadora de empresarios nosotros no queremos ¿que agrupa a cuantas empresas? agrupa a 1116 empresas hay también esta zarza algunas de las zarzas y de Alange y entonces nosotros le hemos dicho nosotros queremos estar con la patronal no ha habido maneras de llegar a ningún acuerdo ni de tener la más mínima entrevista hemos negociado yo personalmente he negociado con el presidente de la de Cueva en la integración yo aquí en público no voy a decir más cosas pero pero no ha sido posible aunque se nos dijo en principio que sí después no ha sido posible pero a mí me gustaría aclararle a Carlos una cosa que dice que aquí en Mérida no sabemos que es la cámara de comercio y que vale yo te lo muy cortito porque no da tiempo a más mira yo creo que hay que diferenciar las cámaras de comercio y las patronales no se pueden mezclar son para mí son complementarias ¿por qué? porque las cámaras de comercio defienden intereses generales y están todos los empresarios en la patronal están los que se apuntan voluntariamente y la patronal es un ente reivindicativo está con los sindicatos discutiendo convenios y tal pero eso no quiere decir que la cámara que es una corporación de derecho público que es que el Estado entrega la gestión a la empresa privada a los empresarios privados y la gestionaban ¿no? entonces son órganos que se complementan tienen distintas capas de actuación pero se complementan ¿qué es lo que hacen las cámaras de comercio? por eso no creo que sea muy interesante tener una cámara de comercio en cada ciudad porque la cámara de comercio que defiende los intereses generales lo tiene que defender ante la administración y la administración oye que pudiera estar aquí bueno ya es otra discusión de Mérida Capital aquí está la administración esa es otra discusión pero mira ¿qué fines tiene la cámara de comercio? he dicho defender los intereses generales impulsar el desarrollo económico actuar como órgano consultivo de la administración como ves ahí no hay ningún interés reivindicativo y localista no son todos cosas generales y a mí me gustaba la cámara de comercio y he sido presidente 15 años porque no defendíamos intereses particulares es que ahí había una empresa que tenía un problema y no íbamos a defenderlo a la cámara de comercio la cámara de comercio podíamos defender que si ese interés de esa empresa venía por una coyuntura de una legalidad defender ir en contra de eso pero no de la empresa sino en general de todos los que estuvieran en ese sector entonces yo creo que no hay que hacer mucho hincapié que esté muy repartido yo creo que eso de la como le llaman agencias o como le llamaban esas antenas ha sido un acto demagógico para contentar a los que la han apoyado un pequeño inciso y terminamos con esto yo por un lado cuando surge el proyecto de las Méridas del mundo que no deja de ser un proyecto de comercio exterior no deja de ser una cosa que lógicamente quien tenía que liderarlo en la cámara de comercio nosotros nos hemos que se para orientar también la audiencia que la cámara de comercio es la que propicia el comercio exterior el comercio exterior pues nosotros vamos a a ver a estos señores de coeva y yo puedo decir públicamente que a mí se me dice que cómo va a apoyar la cámara de comercio de Badajoz un proyecto que se llama las Méridas del mundo o sea eso no me lo he inventado yo eso me lo han dicho a mí algunos de estos señores que vienen en esta foto del periódico Extremadura del periódico en la página de Extremadura del periódico pero fijaros desde el 2010 la representatividad empresarial en Mérida de los empresarios de Mérida en relación a coeva y en relación a la cámara de comercio y yo no diría los nombres pero es que los ha publicado este periódico dice 11 personas se han adherido a la petición de Javier Peinado Rodríguez y Emilio Doncel son además de José Manuel Herrera Sánchez José María Gallardo Sanzinena Manuel Ligiois Antonio Romero José Luis Ascarza Maribel Martín Romo Julián Castaño Volador Manuel Balastegui Ortiz y Justo Pino Torres también hay que anotar que faltan cuatro plenarios más que hasta el momento se han inhibido se trata Justo Manuel de Lamo Hernández Arcadio Romero Cabeza María Soledad Salgado Vaquerizo y Manuel Cordero Álvarez es decir todos ustedes que son de Mérida han podido oír los nombres de los empresarios de Mérida que están representando a Mérida empresarialmente desde el año 2010 tú de los que has nombrado son gente que representan sectores y algunos de ellos son de Aspremetal algunos de ellos de Aspremetal pero una cosa también cortísima comercio exterior comercio exterior Jorge me llevó un día a Amante hace ya muchos años y me llevó una sorpresa mayúscula el comercio exterior es una de las actividades típicas que el Estado tiene encomendadas a las cámaras de comercio tanto así que un porcentaje del impuesto de sociedades iba directamente al comercio exterior yo he firmado cuando era presidente con el Estado un convenio que lo firmó Manolo Amigo con la Junta de Extremadura y yo y era una cantidad importantísima para financiar el comercio exterior tanto así que teníamos gente que iban a las empresas le hacían documentación seguían la evolución del comercio exterior etcétera y la sorpresa que me llevo con Jorge un día que vamos a Amante es que me dice que la cámara de comercio el dinero que tiene para comercio exterior se lo deja para que lo gestione a Amante es decir abandonaron en los últimos años ya muy cerca de ahora la gestión de comercio exterior que es inconcebible para mí inconcebible pero esto es lo que ha tallado ahora esto es lo que ha tallado bueno señores nos tenemos que ir la verdad que hemos ampliado el tema algo más de este que irica aquí entre la cámara de comercio y Cueva nosotros Frank tienes que perdonar nosotros estamos siguiendo a nivel empresarial lo que creemos que tenemos que hacer algunos ya tenemos ganas de ceder el sitio a empresarios más jóvenes a chavales y emprendedores y creo que en este momento hay un antes y un después y tenemos la suerte de poder comentar ya que el acuerdo con el ayuntamiento nos ha permitido tener unas oficinas ubicadas en IFEME y en todo lo que va a ser este mes de junio estaremos en contacto con todos los empresarios queremos que todos los empresarios formen parte de una coordinadora de empresarios de Mérida Mérida y Comarca y esos empresarios podrán disfrutar de una misión de comercio exterior como es lo de las Méridas del mundo y señores lo que ocurra en Badajoz y con la Cámara de Badajoz ese es otro problema pero nosotros tenemos que demostrar que somos empresarios y que somos capaces de hacer nosotros lo que nuestras empresas requieren que es atender y estar un poco pendiente de ellas desde nuestras organizaciones empresariales nos vamos gracias a Carlos Murillo gracias a Jorge Gruar perdón Juan José Hernández gracias y Juan Manuel Romena gracias nos vemos el próximo lunes a ustedes le emplazamos hay que dar las gracias a José Manuel y a Carlos por haber aguantado el speech que hemos hecho aquí y que no ha sido ningún mitin si me coge alguien en algún renuncio no ha sido aclarar sobre lo ocurrido y la historia de lo sucedido que también es bueno para poder hablar de lo que pasa ahora conocer lo que pasó entonces en la historia es muy complicado explicarlo todo entonces bueno con lo que habéis hecho exactamente nos vamos señores le emplazamos a un nuevo programa una nueva edición de En la Picota será mañana martes recuerden que estamos en las redes sociales 24 horas al día informando de lo que sucede a nuestro alrededor que pasen y disfruten lo que queda de jornada buenas noches hasta mañana que sean felices chau